Hola chicos, ¿cómo estás? ¿Muy bien? Muy bien. Hoy día vamos a hablar de comida. Comida. But especially about fruta. Fruta. All this that is here is about fruta. Fruta. If you want to know if you like it and you don't like it, you say me gusta, no me gusta. But if you want to know maybe your friend, if they like something or they don't like something, you ask, ¿qué fruta te gusta? ¿Qué fruta te gusta? Which fruit do you like? Which fruit do you like? So we are going to check all this fruta here, ¿ok? Muy bien. La manzana. Oh, we had a lesson about manzana a few weeks ago, right? Mm-hmm. La pera. La piña. Piña. Just notice I have the ñ. Eñ. Eñ. So if you touch your nose, it's gonna move. Eñ. Piña. Because the sound comes from here. Piña. El plátano. La sandía. La cereza. Las cerezas. La fresa. El durazno. El limón. La naranja. Las uvas. El melón. Muy bien. Why do you think I have my picture here with a sandía? Porque a mí me gusta la sandía. Me gusta. La sandía es mi fruta favorita. Hmm. What did I say? La sandía es mi fruta favorita. It means the watermelon is my favorite fruit. Mm-hmm. La sandía es mi fruta favorita. Muy bien. Repite después de mí. You are going to repeat after me. La manzana. La pera. La piña. El plátano. La sandía. Las cerezas. La fresa. El durazno. El limón. La naranja. Las uvas. El melón. Muy bien. So now I'm going to use all the fruit to say me gusta, no me gusta. That's it. You can also do like this if you like it. Or mm-hmm. Si no te gusta. Me gusta. No me gusta. Okay? La manzana. ¿Te gusta? Me gusta. La pera. ¿Te gusta? Me gusta. Now we can also ask the other way. We can also ask, ¿te gusta el plátano? Okay? ¿Te gusta el plátano? Me gusta. La sandía. ¿Te gusta la sandía? Sí, me gusta. Mmm, me encanta. La sandía es mi fruta favorita. ¿Te gustan las cerezas? Sí, me gusta. ¿Te gusta la fresa? Sí, me gusta. ¿Te gusta el durazno? Sí, me gusta. ¿Te gusta el limón? Ay, no me gusta. Well, in general I like it, but if it is just the juice coming from the lemon, no, it's too strong for me. So now me gusta. But I like a lemonade. Mm-hmm. Una limonada. ¿Te gusta la naranja? Sí, me gusta. Las uvas. ¿Te gustan las uvas? Sí, me gustan. ¿Te gusta el melón? Sí, me gusta el melón. Today we're going to have a very funny song that is, ¿te gusta la manzana? Sí, me gusta. Sí, me gusta. You're going to like that song. Mm-hmm. Okay, chicos. Muy bien. Review your fruta and don't forget to do your siso. Adiós. Chao.